También en este último día de campaña, hubo una balacera en el cierre, el acto de cierre de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Matea Romero. Ella es Rosalinda López, un integrante de la banda Los Soberanos, que es la que amenizaba el evento, quedó herido. Disparos, 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 se están disparando aquí. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Afortunadamente realizaron disparos al aire aquí en Esplanada Cuatro Vientos. La gente está espantada. Esperemos que haya solamente quedado en eso. Acaban de tirar balas con arma de fuego y lo que más me duele y más me molesta es que atenten con la vida de los demás, que no la deben. Si tanto es el odio y el miedo hacia mí, que fuera contra mí, no con personas inocentes. ¿Por qué llegó el país a esto? No hay detenidos por esta agresión en Matea Romero, en donde también hubo disparos, fue anoche en Cotija, en Michoacán. También era un cierre de campaña, también era una candidata de Morena, Estrella Mendoza. Casi al acabar el evento se escucharon disparos, lo que provocó que los asistentes se resguardaran. De acuerdo con el dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, fueron hombres, varios los que lanzaron disparos al aire y el objetivo era infundir miedo. ¿Qué se busca con todo esto? Pues eso, infundir miedo, disuadir candidatos y en el último día de campaña más bien disuadir votantes. ¿Qué mensaje se mandó en Coyuca de Benítez hoy? ¿Qué mensaje se le está mandando a personas que ya fueron intimidadas por los grupos criminales y que aparecieron, que apoyaron en un mitin al candidato Cabrera? ¿Qué mensaje se manda? Llama mucho también la atención que no haya más mensajes, mensajes de solidaridad, de pésame, tras esta ejecución. Anoche, por cierto, y con esto terminamos, presentamos la cifra de los candidatos, precandidatos y aspirantes asesinados en este proceso electoral. Bueno, ayer eran 22, hoy con Alfredo Cabrera. Hay que agregar uno. Esa es la cifra oficial. Lo mismo hacemos con el conteo de Consultora Integralia. Ayer presentamos las cifras, ayer eran 34, hoy hay que contar 35.